Cuba Información Visitan Cuba Información, Chema, Iñaki y Ana que han visitado La Habana durante el primero de mayo Ana, ¿qué ambiente se respiraba en la manifestación? Pues era un ambiente muy festivo la verdad que nos impactó mucho a ver a miles de personas por la Plaza de la Revolución y la gente, bueno, pues vitoreando, cantando la verdad es que estuvimos muy emocionados ¿El resto cómo lo viviste? ¿Cómo que ambiente se respiraba? Es que yo creo que en Cuba precisamente es donde se plasma lo que significa la fiesta del trabajo la fiesta de los trabajadores es un ambiente festivo ver casi un millón de personas circular por la plaza cantando con consignas, con banderas con fotografías muchos niños, mucha juventud la verdad es que es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo En contra de lo que hice en algunos medios entonces, Iñaki, dirías que ahí no había esa manifestación multitudinaria es totalmente espontánea se desarrolla, como han dicho tus compañeros en un ambiente festivo Sí, totalmente porque tantos cientos de miles de personas no pueden hacer tanta comedia y eso se veía en las formas en las caras en la actitud de la gente y a mí una de las cosas también que me impresionó y que también me llegó a emocionar es que a las cinco y media de la mañana que está todavía noche oscura ver tanta gente dirigirse y concentrándose y yendo hacia la Plaza de la Revolución pues se hacía como muy especial o sea, noche cerrada todavía y tanta gente dirigiéndose y tal o sea, era curioso ver Habéis tenido oportunidad de asistir a la manifestación pero también habéis visitado CDRs, escuelas ¿Cómo ha sido el viaje? Pues cuando estuvimos en el CDR la verdad es que había un montón de gente esperándonos que eso también al principio nos emocionó un montón no pensábamos que iba a haber tanta gente esperándonos allí y bueno, nos prepararon comida, bebida luego nos hicieron una presentación de lo que realmente es el CDR de las actividades que desarrollan a modo informativo y luego ya era toda una fiesta nos hicieron una danza afrocubana que fue muy bonita de ver y luego ya un poquito ya en el ambiente festivo pues un poquito ya comunicarnos con ellos o sea, que fue una noche pues muy especial la verdad es que nos emocionamos mucho luego cuando volvíamos del autobús al hotel pues estábamos emocionados de poder haber vivido con ellos de haber estado con ellos compartir con ellos la verdad es que fue emocionante Habéis estado en La Habana en un viaje en grupo siete días ¿Cuál era un poco el objeto del viaje organizado por Amistur? Chema Sí, bueno, Amistur es la agencia cubana de turismo especializado del ICAP del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como agencia de turismo se encarga de hacer de gestionar grupos de turismo político en este caso desde España a Cuba turismo político quiere decir hacer una serie de actividades de contenido social y político para conocer la realidad del país desde dentro así pues se visita una escuela se puede visitar un policlínico un organopónico pequeñas charlitas que te explican pues el sistema electoral el sistema sanitario el sistema educativo sin olvidar por supuesto bueno pues que estamos en Cuba y bueno pues hay que hacer también turismo turístico entre comillas un paseo por La Habana Viaja un paseo por el Marecón eso es imperdonable hago un mojito también de vez en cuando por supuesto en los cuantos si no Iñaki, Ana vosotros habéis viajado sois miembros de la Asociación Euskadi Cuba el grupo el resto de integrantes de donde eran que ambiente que habéis formado hombre de asociaciones de amistad con Cuba solo íbamos Iñaki y yo el resto no pertenecen a ninguna asociación y bueno íbamos de todos los puntos de España desde Galicia creo que de Málaga también Alicante Jaén es que en principio los viajes no están pensados exclusivamente para el movimiento de solidaridad es nuestro potencial cliente entre comillas pero no es obligatorio pertenecer a una asociación de hecho en este grupo pues quitando Iñaki y Ana los demás no pertenecían a ningún comité o a ninguna asociación de solidaridad simplemente hay que tener ganas de conocer conocer Cuba desde dentro y empaparse de la realidad cubana ¿Iñaki crees que en ese como había dicho Chema os habéis empapado de esa realidad cubana? Sí, muchísimo muchísimo y es recomendable a todo el mundo que pueda hacerlo que lo haga porque además ha sido un viaje que ha habido mucha unión en el grupo nos lo hemos pasado muy bien y ha sido bueno yo creo que ha superado las expectativas por lo menos a mí a nivel personal y yo creo que de todos o sea Belén 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 ¿Habíais estado antes de irse a Cuba a la isla Ana Iñaki? Sí, yo estuve en el año 91 yo estuve en un campamento tenía 12 añitos y era un campamento hecho un poco para para digamos intercambiar un poquito lo que éramos los niños pues de diferentes países estábamos desde España Guatemala Ecuador de un montón de países sobre todo de Latinoamérica y por supuesto con los niños cubanos entonces era era un viaje hecho para que ya desde niños conociéramos a otros niños de diferentes países entonces yo tengo un gran recuerdo de allí de esa experiencia ¿no? Siendo una experiencia muy enriquecedora ¿no? Pues sí la verdad que sí porque además conocer a chavales de diferentes países con sus vidas que son tan diferentes también a las nuestras ¿no? Pues era muy bonito ¿no? Hombre ahora mismo tengo unos recuerdos igual un poco infantiles de aquel viaje yo recuerdo que me lo pasé muy bien que hice grandes amigos allí y desde ahí fue cuando yo empecé a enamorarme de Cuba ¿no? También bueno habéis estado justo el 1 de mayo coincidiendo con la cercanía de que ha venido empezado el 6º Congreso del Partido Comunista y en el que bueno pues se prevé de aquí delante la isla muchos cambios ¿creéis que bueno tú como organizador de viajes a Cuba que conoces bastante bien la realidad ¿qué cambios crees que van a afectar más a la sociedad o que ¿qué puedes prever en ese sentido? Hombre que hace falta pequeños pequeños o grandes cambios reformas económicas es indudable es innegable y bueno el propio compañero Raúl lo ha manifestado así ¿no? y las resoluciones de este 6º Congreso van encaminadas a eso ¿no? a realizar reformas económicas para bueno pues favorecer el mayor desarrollo económico mayor producto en las tiendas menos menos caros los productos que hay una gran ilusión por seguir por ese camino y teniendo en cuenta pues la dirección del partido y sobre todo la unidad del pueblo ¿no? es decir que el pueblo ahí sí que está como una piña y para seguir adelante ¿no? unidad que pudisteis ver en ese manifestante del 1º de mayo que como habéis dicho igual podemos decir que se veía que el socialismo la revolución seguía tan viva como hace 50 años pues sí sí que se ve sí que se ve es que simplemente ver a miles de personas miles de obreros ahí en el 1º de mayo pues le da un significado ¿no? aquí casi es como como un día festivo y ahí realmente llegas a la esencia de lo que es el día el día del trabajador ¿no? entonces se palpa se ve eso y por supuesto luego encima en el 1º de mayo una de las cosas que personalmente me emocionaron como una compañera mía fue ya al terminar el desfile cuando miles de personas cantan la internacional es emocionante verlo es muy emocionante yo recalcaría sobre todo en el desfile la participación de la juventud es decir que había representadas escuelas universidades o sea hay un porcentaje altísimo de la gente que marchó eran gente joven o sea la juventud está con la revolución 100% visitaréis Cuba de aquí a unos años próximamente el siguiente viaje el año que viene vamos a intentar el año que viene volver porque queremos todavía aprender más de allí queremos ver más ha sido un viaje de 7 días ha sido todo hemos visto muchas cosas pero bueno son detalles tenemos todavía que conocer mucho más entonces sí que tenemos pensado el año que viene volver Iñaki que os ha quedado por ver que dice Ana que el año que viene queréis volver a Cuba pues seguro que habrá muchas más cosas que ver y pues no sé ver la evolución que va teniendo el proceso me imagino yo de cuando estuve hace 4 o 5 años a este año o sea ves que las cosas van a mejor indudablemente y que el proceso o sea vinimos los 5 que a raíz de eso me apunté a la asociación Euskadi y Cuba ya estaba convencido pero bueno todavía me vine más convencido nosotros nos dimos cuenta de que la gente allí estaba con el proceso con sus problemas lógicos como tiene todo el mundo pero estaba con el proceso y ahora todavía aún más o sea eso para mí ha quedado más claro y el año que viene ojalá que vuelva y todavía el proceso sea más fuerte ojalá tuviste oportunidad también de conocer un poquito de cerca el sistema educativo primaria infantil donde estuviste sin que colegios estuvimos en la escuela primaria Camilo Cienfuegos entonces fue sí que es verdad que fue la actividad que más más emocionó a todos incluso gente que llegó a llorar y bueno en un principio estuvimos con con la directora que más o menos nos explicó un poquito cómo iba al centro los horarios que tenía las actividades que hacían y luego casualidad al día siguiente iba a haber un acto nacional por la liberación de los cinco y había hay niños que iban a participar en ese acto entonces nos hicieron una demostración cantando desde los niños más pequeñitos de primaria a una niña ya más crecidita también y fue emocionante verles cantar y luego nos llevaron ya a sus aulas para ver un poquito pues cómo estudiaban cómo se organizaban su día a día y hombre pues fue bonito fue bonito porque es una experiencia pues que no que cualquiera tampoco igual la puede vivir un turista normal tampoco puede hacer ese tipo de visitas entonces fue bonito verlos estar con ellos hablar con ellos ¿qué diferencias percibisteis de los niños cubanos a los niños de aquí o en manera de tratar a los adultos? a mí también en el anterior viaje fue también un comentario de todo el mundo de todos los que estuvimos cómo cuidan la infancia los niños en Cuba se les ve súper cuidados y se les ve que se les transmite también unos valores que en fin que no es como quizás en otras zonas que bueno los niños van creciendo y creciendo pero no no les ves no les ves que tengan o se les inculquen una serie de valores ahí se les se les ve que están muy cuidados muy cuidados la infancia y muy preocupados de transmitirle una serie de valores del compañerismo y de solidaridad y tal ¿tú qué percibiste que tienes hijos? la diferencia del trato de las escuelas lo que se enseña me llevé además que había como mucha disciplina y sobre todo ese compañerismo entre ellos si había un niño que de un caso por ejemplo de un niño que no iba a la escuela porque no tenía zapatos pues enseguida se organizan para ese niño poderle dar zapatos pero no solo desde los profesores sino los propios alumnos los propios compañeros hacen para ayudar a sus compañeros se les inculca eso entonces pues claro si hay una diferencia entre allí y aquí para bailar buena para gozar dos gardenias trae mi rumba dos gardenias para ti buena para bailar buena para gozar Diana 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 Oye mi güiro buena para bailar buena para gozar dime lo que quieras para bailar para bailar para bailar para bailar